Hola, buenos días. Para nuestra asignatura de expresiones artísticas, ¿verdad? Se les había pedido en la plataforma de Meret algunos materiales, como por ejemplo una bola de hielo seco, o FAMI como le conozcamos, ¿verdad? Hielo seco. En este caso tengo esta pequeña, pero el tamaño solicitado es mucho más grande, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestro pincel, también vamos a utilizar témperas, si tienen témperas solamente de estos colores lo pueden utilizar, vamos a utilizar azul, verde y blanco, o si tienen esta para utilizar el color celeste también les funciona muy bien, ¿sí? Vamos a utilizar también un lápiz y opcional si tienen un palito de paleta o con el lápiz o un bolígrafo, ¿verdad? Que tengan que lo vamos a utilizar entonces como soporte. ¿Cuál viene siendo el primer paso? En nuestra bola de hielo seco, ¿sí? Vamos a ir a dibujar, vamos a iniciar a dibujar, ¿verdad? Líneas, no son líneas exactas, pero simulando, ¿verdad? Los continentes, vamos a simular el continente americano, dibujamos nuestro continente, creo que no se nota, pero vamos a dibujar líneas, ¿verdad? Y del otro lado entonces de la esfera vamos a dibujar líneas uniformes y vamos a crear entonces nuestro continente europeo, ¿sí? Una vez tengamos entonces ya más o menos la silueta, lo que no se nota, ahí se ven más o menos las líneas, ¿verdad? Simulando nuestros continentes que viene siendo nuestra tierra firme y la parte de los océanos. Bien, ¿por qué les pedía el palito de paleta o un lápiz o un bolígrafo como soporte? Porque esto lo estamos a utilizar al momento de que vayamos a pintarlo con nuestra témpera, ¿sí? Para que no nos manchemos tanto los dedos, sino que lo ponemos, lo vamos a utilizar como una base, ¿verdad? Como una base y entonces ya procedemos a pintarlo. Una vez lo tengamos así, podemos iniciar a pintar, ¿verdad? En este caso ya yo tengo uno que está aquí, que está pintado, si podemos ver, aquí está. Me falta retocarle, pues, estoy esperando que seque un poco para retocarle más lo que son los colores. Tenemos nuestro continente americano, ¿verdad? Nuestra parte más angosta que nuestro país. Y del otro lado también tenemos entonces nuestro continente europeo. Bien, una vez esté seco, pueden ponerle detalles como si fuesen islas, ¿verdad? Si les quieren poner, pueden marcarle con un marcador negro las líneas para que resalten un poquito más. Y más o menos así entonces que les va a quedar nuestro planeta Tierra. ¿Verdad? Si observan, está acá el bolígrafo que estamos utilizando como soporte para que no nos vayamos a manchar los dedos. Entonces, hago la salvedad que el que no tiene témpera celeste, bueno, sin ningún problema, puede utilizar su témpera color azul, mezclando con un poquito blanco, o si no, solamente con su témpera color azul. Y igual el trabajo le va a quedar muy bonito, ¿sí? Recuerden utilizar buena cantidad de témpera para que el trabajo no quede como que es tan opaco, tan triste, sino que entre más pura la pintura, más bonito les va a quedar, le va a quedar más llamativo, más colorido. Manténgolo en un lugar, ¿verdad? Donde no se vaya a caer, donde nadie lo vaya a tocar, porque utilizando esta bola de fieltro, él tiende a demorar un poquito más a la hora de secar. Entonces, va a tardar un poquito, ¿sí? Y lo van a dejar en un lugar ya quietecito. Bueno, esta actividad se entrega la próxima semana. La próxima semana, entonces, se entrega este taller. Esto es dándole continuidad, ¿verdad? Al tema que estamos trabajando en ciencias naturales, que estamos hablando sobre los planetas. Bueno, esto es una actividad complementaria a este tema. Y esta sería, entonces, la clase del día de hoy en Expresiones Artísticas. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!